Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marielisa Costa Barca, a dos partes del grupo CIC de La Boquilla y estudiando la institución educativa de La Boquilla. Nuestra pregunta es, ¿cuáles deben ser los contenidos de una cartilla para que cualquier persona pueda producir un sistema acuapólico desde su casa y sin apoyo de un experto? Nuestra investigación está basada en el siguiente problema. La economía de nuestra población es la mejor, ya que muchas familias no tienen para sufrir sus necesidades. Además, hay mujeres cabezas de hogar que no tienen para proveer las necesidades básicas de sus familias. Y esto no solamente se ve en mi comunidad, sino también en otras más. Por otro lado, la producción de alimentos a nivel global se hace más escasa comparado con la población actual del planeta. Nuestra comunidad tiene situaciones diferentes, cada día los pescadores consiguen menos peces en el mar y en la ciénaga, ya que el consumo de peces va a especies de talla pequeña porque es lo que se puede conseguir. Esto lleva a buscar alternativas de solución que permitan la producción de alimentos y la generación de empleo, así como el hecho de que estas alternativas sean ambientalmente sostenibles. Mi comunidad está rodeada por dos puertos de agua, el mar Caribe y la siena del valiente. En nuestra comunidad hay muchas actividades, nuestro principal protagonista es el agua. Muchos pobladores tienen esos espacios guiaderos de sábado porque de cierta manera están ligados con las actividades de sus familias de pescadores. Hay muchas actividades que proveen empleo, otras ayudan a conservar el medio ambiente, pero pocas pueden mezclar los dos beneficios. Desde todos los puntos de vista, la acuaponía es una actividad prometedora. Pues permite mejorar la realidad de vida de las poblaciones y contribuir con el medio ambiente, vinculando a todos los miembros en la productividad. Algo que necesite poca agua y generar pocos desechos se convierte en una alternativa ambientalmente viable. Nuestro objetivo general es elaborar una cantidad de acuaponía que permita que cualquier persona pueda practicar esta actividad de forma sencilla, rentable y sin apoyo de un experto eléctrico. El enfoque de nuestro trabajo es cualitativo, ya que pretendemos describir en una cartilla los elementos para producir un sistema agapónico casero. El tipo de estudio será definitivo, pues en eso señalará el paso a paso de la construcción de la cartilla, la selección de los contenidos y la organización de los mismos, para que sea agradable y fácil de entender. Nuestra metodología es la siguiente. Reconección de información de diferentes fuentes. Diseño de dos tipos de internet, uno para el experto y el otro para el experto que publicó revista. Selección del contenido teniendo en cuenta las recomendaciones hechas por los expertos consultados. Diseño y diagramación de la revista en modo digital. Impresión y distribución de la revista dentro de la comunidad de la industria. Y por último, se hace la difusión de la investigación por los diferentes medios, como nuestro blog y las páginas de ondas de la institución educativa de los clientes. Nuestro resultado fue donde pudimos elaborar una revista con contenidos sencillos y agradables, que le permiten a cualquier persona producir en un sistema agapónico casero. Y como conclusión, las cartillas son un medio de difusión, de información que permiten que muchas personas puedan acceder a conocimientos y tecnologías en cualquier momento. Le agradecemos a ONDES de Conciencia, a Carrique, a la Universidad Tecnológica de Bolívar y a la institución educativa de la buquía, por darnos la oportunidad de participar en este proyecto. ¡Gracias!